muy buenas a todos hoy vamos a probar un nuevo juego de android llamado super sonic jack bueno lo único que tiene es lo mítico de correr y evitar los obstáculos vamos a ver que tenemos por aquí walk in the park normal predicial vale por el momento solamente podemos hacer el modo fácil paseando por el parque vale y vamos a empezar vamos a dar la play y ahí lo va vamos a ver saltamos entonces vamos bien hay que tener cuidado ahí como se nos da puntos y aquí pegamos un sprint importante bien salte muy tarde le di a saltar muy tarde continuar por 100 tenemos 24 no vamos a la play y volvemos a empezar supongo venga saltito a mierda menudo saltito que voy a dar y vamos a play 94 vale como vemos nos va cambiando el mapa cada vez que volvemos a ver ahí salte vale caí sobre el otro lado no venga vamos a volver a intentarlo o nada más venga vamos a ver tenemos ahí gemita vale y lo dicho como vemos cada vez nos pone un mapa distinto cada vez que volvemos a hacer pero bueno la dificultad no supongo que más o menos será la misma no debería variar y salte muy tarde otra vez vale salte muy tarde y ahí hemos quedado abajo vale vamos a tener cuidado con esas plataformas también hay que fijarse en todo y bueno esto es como en todos es cuestión de cogerle la maña y después ya iría todo del tirón pero lo dicho que primero cogerle la maña hay que ver a lo lejos obstáculos tenemos y ir enganchándolos en algunos no se ve si tienes para pisar o no es un poco complicadillo vale y no sé tampoco si pero salte por encima no le dio no sé por qué no le dio para llegar da doble salto vale tenemos ahí por eso esto es lo que necesitábamos para saltar vale vale esto son mejoras como estamos viendo mejoras para poder jugar con lo cual sin esto no le íbamos a pasar necesitábamos primero el doble salto para saltar eso vale perfecto ahora ya en principio vale ahora ya lo tenemos ya tenemos ese gran doble salto bueno es importante también recogiendo las monedas como vimos para mejorar las habilidades del personaje mierda muy tarde no venga jugar sabía de seguir guardarlas y no sé por dónde piense de un día que lo pasara eso estaba bloqueado completamente por todos los lados ah casi no me dio y otra vez el sisme ese no sé por dónde no sé cómo piensa que coja pase eso la verdad no tengo ni idea bloquean todo completamente no sé por dónde quieren que pase vamos a ver eso es ahí el doble saltito perfecto ah no me dio tiempo a saltar no lo vi lo vi tarde y no me dio tiempo vamos allá otra vez más salta rápido bien las habilidades como vemos una vez que las hacemos y nos guarda para la otra partida vale 5 de puntuación 21 vale pero ah giré muy pronto qué mal qué mal qué mal qué mal visit shop no vamos a la play venga necesitamos más oro antes para poder comprar más cosas por la derecha ah muy tarde salte muy tarde un segundo tarde y tiempo atrás hay que tener cuidado con eso vale casi es mejor saltar antes caes de sobra uff que justito que justito he ido eso venga aquí bien y otra vez esto no tengo ni idea de que felicidad de caer aquí no puedo por abajo no pasa no le da por pasarlo y por arriba tampoco vamos a ver si pasa por abajo debería de pasar por aquí también por abajo y es que no pasas por abajo aunque lo di un poquito antes vamos a calcular justo en el sitio pero no pasas por abajo no sé cómo pretenden que pase el obstáculo ahí lo tenemos otra vez vamos a probar pues si paso por abajo vale ahí está el tema hay que pasar por abajo vale hay que agacharse cuando nos aparezca eso aunque están a la misma altura aparenta que no pasas por abajo pero si pasas por abajo lo que pasa es que hay que darle justo también en el sitio si no le das justo en el sitio no te deja pasar vale bien eso es otra vez bien mierda saltito doble uff que justito ha ido eso venga aguántale ahí y vamos a ver que podemos hacer por aquí bien perfecto perfecto como vemos en el salto cuando estamos saltando también podemos girar hacia hacia los lados como acabamos de ver vale vamos allá yo no quiero que pillar las grandes velocidades esos que nos lo ponen ya más difícil de lo que ya es bueno como vemos estamos llegando más lejos de lo que habíamos llegado hasta ahora bien eso es perfecto seguimos aguantando vale y un obstáculo nuevo este es nuevo vemos que se nos gira esto tenemos que ir cuidado vale y pasado sin problemas vale aaaay giré muy pronto bueno 1992 hemos llegado más lejos que nunca y nos piden 100 para no vamos a hacerlo le vamos a dar la play vale esto no nos vuelve a cero con lo cual si que podría ah mierda aquí había que agacharse podría haberle dado no se cuanto va a echar no 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 quería esto vale pues una vez visto el video nos dan aquí 50 moneditas más pero bueno ya lo que quiero actualmente es mejor arreglar las habilidades pero para eso nos piden unas grandes cantidades de dinero para poder hacerlo para ir por abajo pasado por los pelos pero pasado bien perfecto vamos a ver aaaay mierda le di muy tarde a saltar vale por suerte teníamos otra vida más pero igualmente hemos caído ahí pues nada yo lo voy a ir dejando aquí como ya vimos de lo que trata el tema hay que llegar lo más lejos posible tenemos aquí 265 5 monedas no se lo que nos piden podemos reír por 100 vamos a darle a no y no se lo que lo he dicho no se lo que me inspira ahora para conseguir la siguiente habilidad esto como dije es cuestión de práctica jugar 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 y una vez ya tal ya haría todo del tiro y no tiene mucho más nos vemos chavales